Buenos días, hoy te voy a mostrar algunos de los mejores trucos en Sony Xperia XZ2. Hoy vamos a ver qué es y para qué sirve la aplicación Xperia Assist, vamos a ver cómo funciona la aplicación Lens, vamos a entrar en gestos de acceso rápido a las aplicaciones, vamos a ver cómo activar y cómo funciona modo a una mano, retroiluminación inteligente, llamadas inteligentes, etcétera y al final vamos a ver cómo activar luz nocturna y para qué sirve entonces empezamos primera aplicación que os quiero mostrar es Xperia Assist que está aquí es un tipo de soporte podemos entrar en esa aplicación y aquí como podéis ver aparece bueno aparecen algunas preguntas y la verdad es que podemos bueno entre comillas hablar con un asistente pues ahí no hay ninguna persona todo es artificial pero podemos preguntar o hacer preguntas sobre ese teléfono particular aquí podemos elegir una pregunta por ejemplo así y recibimos una respuesta inmediatamente como podéis ver ese ese soporte es asistente de Xperia da respuestas muy rápido y bueno si alguien lo necesita pues os recomiendo mucho porque ningún otro teléfono lo tiene y es todo porque podemos preguntar sobre muchísimas cosas entonces no os voy a mostrar cada una pregunta y respuesta pero sí si alguien quiere puede entrar en esa aplicación o también la podéis encontrar en ajustes podemos entrar en ajustes y aquí aparece Xperia Assist pero pero su apariencia es un poco diferente porque aquí podemos entrar en cada tema que nos interesa sobre Xperia bueno ahora vamos a la aplicación Lens os quiero mostrar para qué sirve si entramos en la aplicación Lens vemos que funciona que se ejecuta la cámara y ya explico por qué la aplicación Lens sirve cuando por ejemplo vemos una cosa un objeto y no sabemos qué es y tampoco sabemos cómo describirlo al Google y gracias a la aplicación Lens podemos hacer una foto y comprobar la información y ahora os voy a mostrar cómo funciona eso por ejemplo tenemos una planta no sabemos cómo se llama queremos comprar más y que hacemos hacemos una foto para saber cómo se llama y ahora aquí entramos en Google para encontrar las informaciones para ver las informaciones sobre ese objeto particular os recomiendo mucho esa aplicación bueno y ahora vamos a mis trucos favoritos que son gestos de acceso rápido a las aplicaciones entramos en ajustes vamos al sistema que es la penúltima pestaña y entramos en gestos lo primero que podéis ver es modo a una mano que os quería mostrar entramos en modo a una mano y en Sony Xperia XZ2 tenemos las instrucciones de gestos y movimientos de acceso rápido que según mi opinión es es genial activamos y como podemos ver hay que hacer ese gesto así para activar modo a una mano lo vamos a probar sirve funciona para mover la pantalla podemos pulsar aquí o aquí y para volver de ese modo hay que pulsar aquí todo funciona todo funciona bien bien volvemos y ahora vamos a reto de iluminación inteligente bueno que es el reto de iluminación inteligente bueno si alguien quiere lo puede activar y reto de iluminación inteligente sirve muchísimas veces cuando sabéis que vais a leer algo un retículo unas noticias de internet o ver algunas fotos ver algo sabéis que vais a ver algo sin tocar la pantalla es decir si por ejemplo tenéis el tiempo de la suspensión de la pantalla que son 15 segundos sabéis que no se puede leer algo sin tocar la pantalla no porque se va a desactivar el dispositivo pero gracias a la reto de iluminación inteligente cada vez que queréis leer algo ver algunas fotos y cada vez que tenéis el teléfono en la mano el teléfono siente que está en movimiento siente vuestra mano y no se va a desbloquear y no importa qué tipo de suspensión de la pantalla tenéis si son 15 segundos o 15 minutos o 30 minutos da igual no importa si el teléfono siente que lo tenéis en la mano no se va a desactivar volvemos y ahora vamos a aquí a penúltima pestaña porque bueno os recomiendo activar mostrar cuando se toma el dispositivo que significa eso lo voy a desactivar para un momentito y ahora como podéis ver cuando tomo el teléfono en la mano no hace nada no se activa no no puedo ver ni la hora ni las notificaciones ni nada tengo que pulsar el botón del inicio de desbloquear y todo pero si pulsamos mostrar cuando se toma el dispositivo eso significa que cada vez que toma el teléfono en la mano puedo ver la hora el porcentaje de batería que día es y las notificaciones si recibimos algunos pues si os recomiendo mucho porque bueno ese gesto facilita el uso del teléfono y el último gesto que os quería mostrar es llamada inteligente ay perdón otra vez permitimos sí que significa eso cada vez que que alguien nos llame desde ese momento como como hemos activado el ese modo podemos responder a la llamada acercando el teléfono a nuestra la oreja o rechazar la llamada agitando el dispositivo es decir cuando queremos responder hay que solamente levantar el dispositivo y acercarlo a la a la oreja como así podéis ver pero si no queréis recibir la llamada se puede hacer ese gesto y el teléfono va a sentir que sí no queremos recibir la llamada y también el tono de la llamada se va el sonido se va a bajar entonces no vamos a escuchar que alguien llame o algo así bueno y el último truco muy fácil pero también os recomiendo es la luz nocturna algunas personas dicen que bueno la luz nocturna que es y que no es tan importante pero según mi opinión es muy importante para las personas que trabajan mucho con el teléfono que saben que tienen que escribir mucho muchos mensajes leer no sé correo electrónico leer artículos da igual si alguien sabe que tiene que mirar en la pantalla del teléfono por horas os recomiendo mucho activar la luz nocturna vamos a la pantalla y vamos más abajo en avanzado y aquí tenemos luz nocturna activamos ahora y como se puede ver el color blanco se ha cambiado y ahora bueno no sé cómo se ve en la cámara pero es un color entre amarillo y rosa más o menos ese color ese color ese color sirve 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 para para que no se no se cansen los ojos tanto sirve para proteger nuestros ojos de esa luz blanca que es demasiado blanca demasiado fuerte entonces sí si alguien sabe que va a leer mucho o escribir mucho en el teléfono os recomiendo activar la luz nocturna para que no se cansen los ojos para proteger la vista y todo también se puede ajustar la intensidad de ese modo así como podéis ver que se cambia sí claro también se lo puede desactivar ahora y si alguien de verdad va a necesitar y usar luz nocturna lo podéis encontrar también en la barra del estado la deslizamos hacia abajo dos veces y aquí como hemos usado por primera vez luz nocturna en ajustes el icono de luz nocturna se ha trasladado del editar a la barra del estado y aquí lo tenemos y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo ¡Gracias!